Tres años esta semana, madre mía, bueno, es para nosotros todo un honor hacer este programa tan especial y nos trasladamos hasta el estado de Washington, a Oregón, la selva de Oregón y más ni menos para recibir a un director de cine británico afincado en Estados Unidos, director de grandísimas películas como Walker, City Nancy, Repo Men, también, claro que sí, icónica, y tantas y tantas y tantas. Tondi se pone la alfama roja para abrir las puertas y recibir aquí en exclusiva para nuestro país primera entrevista que ofrece Alex Cox. Buenas noches, ¿cómo andas? Pues muy bien, aquí estamos en España, con mucho frío, tú vives, si no me equivoco, en Oregón, ¿verdad Alex? Exacto, pero no hay nieve, faltamos nieve, ustedes tienen, no es, pero hay nieve. No, tenemos la nieve de toda Europa, ahora mismo, en España, concentrada. Sí, sí, bueno, Alex Cox, por favor, madre mía, yo cuando estudiaba cine, los profesores me obligaban a ver Walker, fíjate. Ah, qué interesante, qué buenos profesores, excelentes. Totalmente. Eso es una educación. Y, bueno, era impresionante ver esta, a ver, siempre han dicho de Alex Cox, que es un director recién independiente de la estética punk y todo esto, ¿tú te consideras así? Pues puede ser, ¿no? Yo no sé, porque realmente el artista no es la persona más eficaz para decidir lo que es la obra o el arte o el artista, ¿no? Y yo no sé realmente lo que es lo que estoy haciendo. Es lo que he hecho y lo que estoy intentando de hacer, pero los métodos o analizarlo no son buenos para eso. Mejor sus profesores. Mis profesores, sí. Los profesores buenos de la época de eso. Bueno, yo, bueno, en tus comienzos, bueno, entre otras películas, tú comenzaste con una, con todo ya, toda una película de culto que, bueno, reventó las estanterías de los videoclubs, ¿no? En VHS, en su tiempo, me refiero a Repo Men, ¿no? Ya empezaste con auténticas figuras de Hollywood, ¿eh? Pues hice un par, ¿no? Realmente solo un par de actores conocidos. Harry Dean Stanton también era un actor maravilloso, pero no muy bien conocido por la pública, más por sus amigos, sus colegas de actores siempre querían a Harry Dean. Y Emilio Esteves era el hijo de Martin Sheen, entonces siempre están preparando el próximo rey. Oye, tengo un colaborador llamado Don Luis Luis, que es un genio de la música, que me ha pedido que te diga que él es un fan de Repo Men, y en concreto del famoso, la secuencia del maletero del coche, que dice él que es un homenaje a Kiss Me Deadly. ¿Tiene razón? Claro que sí, claro que sí, porque la estructura de la película, de mi película, es igual que lo de Kiss Me Deadly, ¿no? Buscando la cosa obscura que... y cuando se abra la cosa, sale la luz, etcétera, ¿no? Y entonces sí, la estructura es prestado de la película de Aldrich. Bueno, oye, yo me he preparado mucho esta entrevista porque estoy emocionado de hablar contigo, Alex. ¡Qué bueno! Sí, por favor. Oye, ahora vamos a ir a tu tercera película que ya veniste a España a rodar, me refiero a Straight to Hell, ¿no? Directos al infierno, que se llamó. Pero antes, si no me equivoco, Sita Nancy, bueno, una película brutal, creo que fue de las primeras que trabajó Gary Oldman, ¿no? Sí, yo pienso que él... antes Gary ha hecho televisión, ha hecho obras de teatro, pero eso fue su primera película, pienso. Sí, 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 y también... Y de Chloe Webb, también. Y de Chloe Webb, sí, y Courtney Love, ¿no? También Courtney Love. Sí, y Courtney Love, la primera película de ella, exacto. Sí, fantástico. Bueno, oye, ya, ahora sí, ahora ya de repente te vienes al centro del programa que estamos haciendo esta noche, que es un homenaje al Spaghetti Western Almería, porque ¿cómo salió la idea de rodar Straight to Hell? Realmente fue cuestión de Joe Strummer, porque con la película de Sid and Nancy teníamos varias canciones de Strummer. El cantante del Clash. Y Strummer quería filmar su videoclip en Almería, porque a él le gustaba mucho Almería, Cabo de Gata, San José, esta área. Y también, claro, al desierto de Tabernas. Entonces, para disfrutar el videoclip, ya nos fuimos a Almería y en unos dos, tres días hicimos su video en las ruinas del sette El Condor, ya en el desierto, y también en Fort Bravo, si recuerdo correctamente. Y pues, después de eso, menos que un año después, hemos regresado e hicimos Directos al Infierno, largo metraje, en el mismo desierto. Gracias a Strummer, al productor Eric Fellner, a Dick Rude, que ha participado en el guión del videoclip y de la película también, y ha actuado en las dos películas, los dos proyectos. Un proceso de irnos al desierto, yo y Joe, eso es lo que queríamos hacer en esta época. Y él antes, después del breakup del Clash, él se fue a Granada, si recuerdo correctamente, y él fue productor de un grupo musical en Granada, de su disco, pero no recuerdo el nombre del grupo. Bueno, Alex, en tu filmografía siempre ha sido muy importante la música, ¿no? De hecho, siempre, si no me equivoco, casi siempre, tus bandas sonoras pertenecen... No sé si es un grupo, Pre-For-Rain, ¿es un grupo de música? Era un grupo de músicos especializado en música de películas. Pero después de mucho tiempo, ya murieron los otros, no sé lo que ha pasado con los otros miembros del grupo. Pero lo que existe ahora es Dan Wolfe. Y por eso, originalmente, él usaba el título Pre-For-Rain. Pero ahora él trabaja como Dan. Bueno, antes de irnos ya a hablar de Spaghetti Western y de Almería, y de tu última película, si no me equivoco, que también está rodada, que es un Spaghetti Western, me gustaría repasar esta película que a mí me obligaron a ver en la escuela, Walker. Sí. Con Ed Harris, ni más ni menos, Richard Masur, Marley Marlin, que ya había ganado el Oscar, ¿no? Sí, el año anterior. Exacto, fantástico. Y que a mí me fascinó esos detalles anacrónicos que tienes. De repente, me parecía genial poner un helicóptero en esa época. Es una locura eso, ¿no? Pues eso fue la idea. Porque, o sea, que Walker es película de época. Habla del imperialismo de los Estados Unidos, que no ha cambiado en 200 años. Y entonces, el importante fue que no estuvimos haciendo solamente una película histórica sobre cosas que han pasado hace muchos años. Pero estuvimos hablando de una realidad contemporánea. La realidad de Nicaragua en 1986-87. Exacto. Me pareció fantástico esto. Y es uno de los detalles que siempre, cuando hablamos de Walker con mis amigos directores de cine aquí en España, siempre nos parece una obra maestra para nosotros, ¿eh? O sea, que vamos, fantástico. Yo pienso que es lo mejor que he hecho yo, Walker. Realmente, esto es mi trabajo mejor. Y eso es gracias a mi colaborador, Lorenzo O'Brien, el productor. Y de todo el staff, el equipo, y los actores, y la locación, el que, porque hemos filmado en Nicaragua misma. No hicimos la película en México diciendo, oh, eso es Nicaragua, Centroamérica. Pero realmente nos fuimos a las locaciones originales de estos asuntos para filmarlos en Granada, Nicaragua. Y en otras partes de este país fantástico. Tú, Alex, tú, a ver, yo he hecho mis cositas como directores, pero también rodar mi primer film a finales de 2021. Y tengo una pregunta personal, porque esto de que trabajas, esto de trabajar con cantantes, que, o sea, en vez de actores cantantes, a mí me gusta mucho la idea. Porque creo que quizás los que no son actores, que no son actores de método, tienen más animales, son más animales, ¿no? No sé, yo creo que me entiendes, ¿no? Más animales actuando, ¿verdad? No sé lo que, ¿por qué animal? Porque todos somos animales, ¿no? Sí, pero no están sujetos a un método actoral, quizás, ¿no? Y es la ventaja de que tienen, a veces tú has grabado, pues, bueno, en State to Hell, bueno, y con cantantes, y bueno, y en un montón de películas, ¿no? Para ti la música siempre ha sido muy importante, ¿no? Sí. Y es verdad, pero la mayoría de los actores no son de un tipo. Hay los que siguen el método y son muy serios en eso, y lo siguen muy seriamente. Pero hay otros que no hacen nada de eso, y realmente leen el guión, lo hacen ya, y se van a comer. O sea, depende del actor, ¿no? Algunos son muy serios, muy difíciles, otros son muy fáciles, muy agradables, ¿no? Y, pero los dos, las dos formas, pueden ser actores excelentes. Y con músicos, pues, algunos músicos, sí, salieron buenos actores. Strummer, pienso yo, era un actor muy bueno. Y Courtney Love, una buena actora. Pero hay otros, como en los Pogues, Shane McGowan, no era un actor excelente, no estaba pensando en eso. No tenía ganas de ser actor, tenía otras cosas para hacer. Y eso depende de la persona, ¿no? De la personalidad. Pero muchos de esos, Joe, como Courtney, aprendieron a actuar mirando películas, mirando televisión, mirando los actores en la pantalla. Aprendieron su trabajo así. Y una pregunta, Alex Cox, ¿como actor, cómo es? Porque tú también has trabajado como actor. Igual, 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 yo he visto muchos buenos actores en la pantalla. Y lo que, pfff, me pongo en la situación del personaje y digo lo que me dicen de decir. Bueno. Pero siempre con la intención del personaje, porque eso es la cosa. Si yo hace un año hice una actuación en un serie de televisión en México, yo, jefe de la CIA, en la Ciudad de México, en los años 60, antes del masacre de Tlatlolco, en 1968. Y yo, como jefe de la CIA, realmente yo no soy un tipo de esta mentalidad, ni de esta política, pero es interesante ponerse en la situación de tener conversaciones con el presidente de México o con un general, con alguien en la policía secreta, ¿no? Y estar metido en estas bromas, poco a poco, no piensas que estás... No estoy pensando que estoy preparando cosas muy malas, pero más que estoy organizando mis, como se dice, piezas de chess. Poco a poco, todo poco a poco, nada. Nunca pensando en cosas más grandes que el específico. Alex, por cierto, tu español es excelente. Y tú naciste en el Reino Unido, ¿no? Acerca de Liverpool, puede ser, ¿no? Aprendí español gracias a mis amigos españoles y peruanos y mexicanos. Realmente, cuando me fui a Los Ángeles, estaba metido con muchos peruanos, con Lorenzo O'Brien, con Cecilia Montiel, Thomas Phil Singer, todos sus amigos. Y por qué en la escuela en Inglaterra he aprendido francés. La estructura de los dos idiomas es igual. Entonces, si tú hablas francés, tú puedes aprender español o italiano, ¿no? ¿No es cierto? Imagino portugués también, porque la estructura de estos idiomas es muy parecido. Bueno, Alex, a ver, tu última película, que ya, vamos, estamos ya en Almería, en Spaghetti Western Taberna. Sí. Titulada, además, tiene dos títulos de dos películas, bueno, clásicas, ¿no? Tomston Rashomon, ¿no? Supongo que la influencia de Kurosawa es enorme en ti, ¿no? Pues en todos, ¿no? Imagino que todos, todos los cineastas han visto películas de Kurosawa y películas de Buñuel. Y todos tienen que cargar esta información con nosotros. Sí. Tienes que llevar estas ideas, estas, y no solamente esos dos, hay muchos, muchas buenas películas, buenos directores. Y siempre estamos aprendiendo. El Alex Cox que empezó con Repo Man estaba, digamos que en todos estos años, ¿has cambiado tus influencias narrativas o sigues manteniendo los clásicos? Realmente yo pienso que no he cambiado mucho. A mí me gusta mucho un estilo sencillo, ¿no? Que es una cosa que aprendí de Robbie Muller en Repo Man, en la primera película que he hecho. Que era muy agradable filmar un shot doble, un shot que incluye a los dos actores. Y eso puede ser la secuencia entera. No es necesario cubrirlos en acercamientos. Y aprendiendo eso, pues es un estilo muy agradable, especialmente si estás un poco flojo y no quieres trabajar demasiado, ¿no? Y buscar un buen plano de secuencia, un buen sencillo, ¿no? Y filmar todo el shot, toda la secuencia, todo lo que hay que pasar en una sola toma. Es muy agradable y muy interesante. Bueno, oye, Alex, aquí en Almería, Tabernas, ¿tú qué, cómo venderías este escenario natural que es Almería y toda esta zona? Fort Bravo, ¿no? Y Cabo de Gata, a un colega tuyo, director de cine, que nunca hubiese estado en España. ¿Qué le dirías? Pues realmente tú puedes hacer cualquiera cosa en la provincia de Almería. Porque tienes montañas, tienes ciudades nevadas ahorita, pero hay montañas, hay la Sierra Nevada muy cerca, hay castillos de antigüedad, hay, claro, el desierto, el famoso desierto de tabernas. Hay mucho campo más que eso. Y también hay, hay la costa, las dos costas, ¿no? Hacia Carboneras en una dirección, hacia, hacia Almería en la otra. Y es un, es rico, las posibilidades de lo que se puede hacer, de los tipos de filmación que se puede cumplir en, en Almería son, son impresionantes. Y es por eso que Ridley Scott regresa y regresa, que Sergio Leone ha regresado y ha regresado y que yo voy a regresar. Porque es, es, es único, eso es un lugar muy especial y muy diverso. Oye, el, el espagueti western, ¿tú lo considerarías una, una evolución del western en sí mismo o un género? Es, es, es un subgénero, ¿no? Parte del gran, del gran género del western. Y incluye el western italiano, el western mexicano, algunos westerns españoles, westerns filmados en Argentina. Hay varios en Canadá. Y una pregunta, porque, a ver, la evolución del, del western, ¿no? Si nos ponemos en los inicios, ¿no? Los clásicos de John Ford, ¿no? Quizás, bueno, pues, quizás en los 70, ¿no? Pues como de repente irrumpió el espagueti western y en Estados Unidos, Sam Peckinpac también, ¿no? Le dio un nuevo brío, ¿no? Al género con, con esa, maravillosa, una nueva estética, ¿no? Luego en los 90, o los 80, Clint Eastwood, ¿no? El ocaso, el crepuscular, ¿no? Entonces, a ti, ¿cuáles, cuáles, cuáles son tu, tu, tu época favorita a nivel de producción? Pues me gusta mucho el, la simplicidad del, del cámara de John Ford, que en los años 30 y 40, él tenía a sus actores presentes en el, en el frame, ¿no? Pero no era, no era necesario hacer los intercortes que usamos ahora. Y, entonces, y también, cuando filmaron en colores, a veces filmaron en los estudios, ¿no? Con un, un enorme, una, una pantalla pintada atrás de los actores, con vista pintada de Monument Valley. Y cosas así son muy bellos, ¿no? Y es una época de cine que ahora, claro, no, ahora todo es digital. No creemos estos, estas estructuras enormes. Eso fue más agradable. Pero también me gustan, me, me gustan todo tipo de western. Los, los westerns antiguos, los italianos, los mexicanos, los, los de los 50, de los 70, todos buenos. Hay muchos, hay, y muchos malos también, muchas personas malos. Sí. Y quizás ahora han, bueno, revitalizado también un poco el género, ¿no? Tarantino, los hermanos Cohen, y, por supuesto, tú también con tu película. Cuéntanos un poquito, Tombstone Rashmon, cuéntanos un poquito de esta película. Pues es la historia del, del shootout en, ah, en el coral, OK, en Tombstone, Arizona, en los años mil, mil, mil ochocientos ochenta. Y, 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 seis diferentes versiones de los asuntos, ah, hablados por los que participaron en, en eso, por Wyatt Earp, Doc Holliday, Ike Clanton, la novia de Doc, y varios otros. Y, 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 y es el estilo de Rashmon, claro, porque hay tantas versiones contradictorias de esta historia, que me pareció una buena forma de, de decir la, no la, no la realidad, pero varias realidades posibles. Alex Cox, eh, ya estamos, eh, finalizando, pero que, tú, ¿cómo veis ahora mismo? Actualmente con la ebullición de canales, canales de pago, aquí, sobre todo aquí en España, ¿no? Desde hace ya un poco irrumpió Netflix, HBO, eh, Amazon, Disney Plus, eh, ¿cómo veis el, el, la salud, no? Del, del, del Western actualmente. Pues, es, 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 una cosa que es bueno para el Western, es que para el COVID, para el coronavirus, mucho mejor hacer Western, porque ya estás fuera, no estás adentro de un edificio, estás ya en el desierto, muy amplio, ¿no? Sentado en un caballo, entonces hay una distancia natural entre los actores, gracias a los caballos, y, muy fácil hacer cine, muy agradable hacer cine así, en el aire fresco, ¿no? De Almería, del desierto de Tabernas, de las Ramblas, de la selva, muy agradable, entonces, yo pienso que eso es, es una oportunidad para el Western. Bueno, eh, Alex, yo sé que, bueno, aquí en España, no sé si se cumple la misma norma en Estados Unidos, aquí en España da mala suerte hablar de proyectos. Yo no sé si tú estás ahora mismo en algún proyecto cinematográfico que puedas contarnos. Todavía no por lo de COVID, porque ahora hacer un, una película, una película dramática, como puedes imaginar, es muy difícil. Porque, ¿qué exactamente van a hacer los actores? ¿Pueden acercarse? ¿Pueden gritar? Todos están tentando, los estudios están tentando de creer burbujas alrededor de los actores principales, del director, camarógrafo, etcétera. Que ellos no tienen nada que ver con, con personas afuera del burbujo. Pero tú sabes, un burbujo es un, una cosa muy frágil. Es muy costoso también, porque hay mucho testing, y eso cuesta mucho en los Estados Unidos, ¿no? Nada es gratis, y entonces eso ha impactado a nuestra industria fantásticamente, especialmente a la industria independiente, porque nosotros no tenemos los presupuestos grandes de los estudios, y pagar los costos, los costos del testing, es difícil para una película independiente. Bueno. Entonces, no es lo mejor de tiempos, pero es un buen tiempo para, para reflejir, y para pensar en lo que vamos a hacer cuando, cuando los tiempos cambian. Esperemos que no tarde mucho, que podamos todos trabajar tanto en el cine como en otros, en otras profesiones, Alex Cox. Bueno, muchas gracias, todo un honor para nosotros que hayas estado en este homenaje, que le hemos hecho esta noche al Spaghetti Western, a un género, a una cultura, a una forma de ver la vida y el cine. Y muchas gracias por haberte pasado por todo, nos da igual. Ha sido todo un honor. Nada, gracias a usted, y pues estamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Sabéis una cosa, a nosotros, todo nos da igual. Todo nos da igual. Misterios, curiosidades, cine y música en un mismo programa donde, por supuesto, nada nos da igual. Presentado y dirigido por Carlos Dueñas, todos los miércoles a las 12 de la noche, en Radio 4G. Bueno, pues esta noche que estamos aquí realizando un especial dedicado al Spaghetti Western, vamos a tener la suerte de tener una tertulia con dos colaboradores ya de Dundee clásicos, y que creo que de aquí va a salir algo explosivo, nunca mejor dicho. Por un lado tenemos a Juan Ignacio Cuesta. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos y José. Bueno, y por otra vez que me has hecho un spoiler, hablando de cine, aquí tenemos a José el Inmortal. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué piensas más?